¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Yom, yom, 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 yom! Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Epsilon en Minecraft Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Porque ahora no hubo directo, intermedio Así que ahora sí estamos continuando desde donde lo dejamos en el episodio anterior Y como les dije que iba a adelantar algunas cosas Déjenme hecho un sueño rápido Para mostrarles qué es lo que estuve haciendo Si se perdieron el video anterior, el capítulo pasado No puedes quedarte sin verlo Yo te recomendaría que cerraras este video inmediatamente Buscaras el otro y lo vieras primero Porque te vas a enterar de muchas cosas bastante buenas que pasaron De hecho por eso estoy feliz, ¿saben? Por eso estoy feliz porque pasaron cosas buenas en el capítulo anterior Cosas como cuáles, bueno, simple y sencillamente Vean, aquí tengo un bloquecito, ¿lo ven, no? Y si yo abro la mochila, no Y si abro esta mochila, no Ah, caray, ¿y dónde están todos los otros? Aquí están, ya sabía yo que en algún lado estaban Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bloquecitos extras Bueno, diez, si cuentas este que está aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de The Swarm? ¿Avispas? ¡No manches! Son como avispas, jamás en la vida habían salido avispas Y changos, aparte Aparte ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Era un chango que venía lleno de avispas Ok, ok, ok Se unen externo Quisieron entrar a mi casa ¿Vieron, no? Sí vieron que querían entrar a mi casa Y no pudieron las babosas ¡Ey, perros, perros, no! ¡No, perros, no! ¡Los van a matar! ¡Mensos, mensos! ¡Tontos, tontos! Tenían que estar tontos estos perros, ¿no? Los matan Los matan Los matan Si le atinara Ahí está, le atiné ¡Uf! Se muere, se muere Y no come de esta ¡Uy! ¡Se salvó por nada! ¡Se salvó por nada! Ese perro Perro estúpido Casi te mueres Por andar de valiente A ver Vamos a darles algo de tragar ¿Por qué? Mira, hay un perro aquí ¿Qué haces tú aquí? Ven, come, come, ven Ahora Come Voy a hacer más perros Porque si no Esto va a valer chetos Vamos a levantar A este perrito Que tengan a un cachorrito Ya de paso, ¿no? Aprovechando que están ahí Vamos a hacer que tengan A un cachorrito Siéntate Siéntate Y siéntate ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! Espérame, 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 espérame Espérame Pero ¡Tú no puedes estar aquí, caray! ¿De dónde se metió? ¿Por dónde? Se muere, se muere, se muere, se muere Ok, no ¡Ok, no! No, no, se murió No se murió Siéntate, ya ¿Por dónde se metió? ¿Por dónde se metió esa avispa? No entiendo Bueno, bueno, bueno Las cosas se están complicando Cada vez más Hay eventos Más locos Veo una cosa ahí flotando Y veo otra cosa ahí flotando Eso es extraño, ¿eh? ¡Ya sé qué está sucediendo! Están haciendo un avispero Estas avispas Se están haciendo como una especie de avispero Para poderme masacrar más adelante Sí, es un avispero Me queda claro Me queda claro que esto es un avispero ¿Mueran? 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 ¿Me dieron un logro? Gracias Gracias no era necesario Pero se agradece Se agradece Me envenenan Me envenenan Me envenenan ¡Mueran ya! Tengo regeneración Tengo mis pantalones de regeneración No pasa nada Son mis pantalones de la suerte Y ya murieron estas Ok Espero que esas cosas No hagan que spawneen más, ¿eh? Porque si esas piedras locas Hacen que spawneen más avispas Eh... Se me va a complicar demasiado esto Y siguen construyendo No tengo que permitir Que terminen de construir el avispero ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible? Que sigan construyendo Avisperos En mi presencia Muere tú Muere tú Eso Gracias No vas a construirlo, ¿eh? No vas a construirlo De hecho ya se está destruyendo Creo que gracias a que destruía a las negras Digo Eran avispas negras No es por ser racista Pero después de haberme deshecho de las avispas negras Empieza como que a deshacer, ¿no? Estas avispas De color Amarillo No hace nada Ahí está muerta Ahí está Muerta Eso es Y ya era la última Creo Creo que era la última ¡Uy! ¡Qué bueno! ¿Saben qué sería muy triste? ¿Ya se acabó el evento? Digo Eh... Sí Se acabó el evento Qué bueno Qué bueno porque eso quiere decir que Mira cacas por todos lados El sitio está lleno de cacas Y de piedritas estas ¡Uh! Bueno Nos deshicimos de la plaga Hay una aquí Muere Era la última que quedaba Vinieron por las flores, ¿eh? Creo que estas flores Las atrajeron No sé si eran avispas O eran abejas Eh... Quiero pensar que eran avispas Pero a lo mejor eran abejas Me falta un perro ¿Qué estás haciendo tú aquí, perro? Bueno, quédate en el segundo piso Por si se ofrece Guardamos la experiencia Que recolectamos Y ahora sí ¿Qué les estaba diciendo? De tanto Esto es una de las cosas bonitas De Epsilon Que pasan cosas imprevistas Que me interrumpen A media charla Les estaba diciendo Tengo un montón de bloquecitos Que sirven para hacer A un ejército entero Eh... ¿Qué más? ¿Qué más les estaba platicando? Ah, sí Que hicimos varias cosas En el capítulo pasado Pasaron Cosas Muy, muy buenas Ahorita les voy a enseñar Me voy a teletransportar Hacia la aldea Sí Porque ya está hecho El portal Tal y como se los prometí Les dije que Que esto iba a estar listo Para cuando comenzara Este capítulo Está el portal Dice ¿Qué tal las nadas hoy? Edison, el albañil Pues bien, compa ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo, brother? ¿Albañileando? ¿O qué? ¡Ah! No Mal chiste Mal chiste Ahora ¿Qué íbamos a hacer? Bueno Les iba a mostrar esto Es que hay una cosa Que quiero hacer Pero primero les voy a mostrar Que mataron un montón de guardias Mientras el capítulo pasado Terminaba Empezaron a matar un montón de guardias Porque se hizo de noche Mira, esta es otra chica ¡Bulma! ¡Wow! Ella se llama Bulma ¡Órale! A ver, sígueme Sígueme Voy a Escucho un sonido medio raro Como si hubieran matado un perrito O algo así Tú, Bulma Mira, y sus ojos están bonitos Me gustan los ojos de Bulma Quédate aquí Y no te muevas Y no te muevas Para nada Oye, Bulma Miren, les voy a ser sinceros Yo esperaba que mi novia Iba a ser ella Pero Bulma Tiene unos ojos muy bonitos Y aparte se llama Bulma Aparte de todo Se llama Bulma Entonces Me gusta el nombre Y me gustan los ojos Entonces Posiblemente Aparte es minera Siendo minera Debería ser una mujer fuerte ¿No? Digo En teoría Debería ser una mujer fuerte Si es Si es minera Entonces Le daría una armadura Una buena espada Y sería la madre de mis hijos Si, por qué no Por qué no Me parece una excelente idea Pero hoy Epsilon Va a convertirse En un conquistador Si De eso se trata el capítulo No crean que se trataba De matar a Vispas No, eso fue Algo Algo inesperado Que sucedió El capítulo Zebra Te callas Por favor El capítulo En realidad se trata De Conquistar mujeres Y para eso Voy a requerir Al talento más grande Que tenemos los hombres Y eso Es El interés Voy a traer De hecho Se me olvidó traerlo Se me olvidó traerlo Eso de mostrarles Primero a las chicas Era un pretexto En realidad Olvidé traer Los regalos Los regalitos Se escuchó un ruido extraño Por aquí Mira el cachurrito Ay, qué bonito ¿Quién lo quiere? Ven, ven para acá Hazte más al centro Más al centro Ándele No se ponga rebelde Venimos por unos cuantos regalitos Miren Lingotes de oro Tenemos diamantes También Pero creo que No hay necesidad No hay necesidad Con unos lingotes De oro normal Será Más que suficiente Y ustedes se preguntarán Epsilon ¿Te piensas casar el día de hoy? No Porque ya les dije Que para casarme Necesito acondicionar bien Aquí mi hogar Aunque a lo mejor No me traigo a vivir A mi esposa Aquí La dejo viviendo allá Me voy a construir Otra casa de aquel lado Y va a ser la casa De la esposa ¿No? En la que ella va a vivir Mientras yo me voy de viaje ¿Qué más? Se me olvida Tengo que pensar bien Antes de largarme de aquí Para no andar regresando Y regresando Y regresando Y regresando Pues creo que ya Creo que con eso es más ¡Cállese perrito! No me esté ladrando ¿Eh? O lo mato ¡Cállese! No empiece de ladrador Porque si no Si no Si me lo tuerzo Aquí Y salimos ¡Excelente! Hacemos otra vez Grande esta cosa Porque lo tengo que minimizar Cada vez que Que me voy a teletransportar Ya saben que está como Que medio bugueado No sé por qué Pero está medio bugueado ¿No? Esta es la casa No sé si Esto va a ser mi casa Creo que sí Esto podría convertirlo En mi casa De De aquí De la aldea Y a la vez Los protejo Y podemos construir Como que una especie De muralla Aunque sería muy complicado Pero podríamos construir Como una especie De muralla O algo por el estilo Miren Bulma no me conoce Con ella ni siquiera He hablado Me dice Bulma La minero ¿Cómo va todo? Pues bien Bulma Un saludo de manos ¡Wow! Que educado Claro Lo soy Lo soy charlar Dice Supongo que se ha quedado ¿Que qué? Que se ha quedado Buen día A ver Una broma Dice ¡Eh! No hables así de mi cerdo Uta mano Utsi Se molestó Dice Estado molesto Pero yo sé exactamente Cómo hacer Para que La minero Mira de hecho Vende Picos de diamante A cambio de esmeraldas Yo sé cómo hacerle Para que ella Se ponga feliz Vamos a darle un regalo Un regalo Y para darle un regalo A ver Espérenme Primero tengo que tener Equipado esto acá Ahora sí Clic derecho Interactuar Regalo Y Ahí está Tres corazones ¿Cómo has podido? Olvídalo Esto es asombroso Interés ¿En dónde? Otro regalito Dice No No sé qué decir Muchísimas gracias Epsilon GameX De nada La minero Dice Esto es estupendo Erebon Isab No 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 Y la chica Y Bulma Creo que desapareció De tanta felicidad No sé ¿Qué le pasó a Bulma? ¿Y Bulma? De pronto Se fue De aquí ¿Será que Será que Oh ya Creo que ya sé Qué pasó Creo que ya sé Qué pasó Se hizo de noche Sí Eso es lo que debe Haber sucedido Se hizo de noche Y se fue a su casa Ellas viven aquí Entonces Ellas aquí se quedaron Pero A ver ¿Me da permiso señora? Gracias Gracias Qué amables Qué amables Bulma debe haberse ido A su casa Sí Es lo más probable Que se fue a su casa Quiero pensar Quiero pensar Que eso es lo que sucedió Porque si no Sería muy triste Aquí hay un señor Con corbata Él no es Quiero ver dónde vive Bulma Dónde vive mi futura esposa Ella no es Digo él no es Por aquí Por acá Ojos azules Ojos azules Digo ojos Rositas Moraditos Púrpuras Bonitos ¿Dónde están? ¿Dónde está Mi futura esposa? No la veo No la veo Por ningún lado En serio Mira Mavia No sé quién Esta es otra persona Esta es otra persona Vivirá aquí No creo Aquí estaría muy expuesta A que la maten ¿Qué rayos? ¿A dónde se fue Bulma? Era 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 la esposa Perfecta Y más por su nombre Me encantaba el nombre De Bulma Y no puede ser Que se haya alargado De aquí Nada más Porque sí En serio Creo que esperaría Al amanecer Igual Y espero Al amanecer A ver si aparece Pero por lo pronto Podría tratar De conquistar A otra chica ¿No? A lo mejor Está en el segundo piso A ver ¿Hola? No No está por aquí ¡Bulma! ¡No me abandones! ¡Por favor! ¿Cómo es posible Que Bulma me... No, ahí está Ahí está Bulma Aquí está Aquí vive Hay que protegerla Porque está Muy expuesto A su Su casa Está muy Muy expuesta Lo voy a poner Unos bloquecitos Por acá Igual hasta Voy a iluminar Su casa Voy a iluminar Su vida ¿Qué digo su casa? Voy a iluminar Su vida entera Claro No tengo carbón Para hacer antorchas Me lleva Pues Bulma La minero Me ama Entonces Creo que no hay Bueno Está a punto de amarme No está casada Perfecto Es avariciosa No hombre En serio En serio Pues sí Ya me lo esperaba yo Que fuera avariciosa Lo que voy a hacer Para defender a toda esta Pobrecita gente De que la vayan a matar Es largarme Uf De pronto tiro unos lagazos ¿Se acuerdan que El capítulo pasado Tenía unas pequeñas fallas De Y en un pájaro Sobre De mí De veras Déjame Tranquilo ¿Se acuerdan que En el capítulo pasado Había unas pequeñas fallas Y se empezó a trabar el video? Ándele Se lo sonaron Se lo sonaron Toma Bien muerto ¿Qué? Me alcanzó a pegar A ver Vamos a comernos unos chuletones Para defender a esta gente Lo que voy a hacer es irme Me voy a ir Me voy a dormir Y de hecho Uf Ah caray Ah caray Vean esto Me dropeo las flamitas Así como así Oye que bien Ah pero se deshicieron Que mal Que mal Me trolearon Bueno ahí ya están hechas Bien Lo bueno es que no se llevó Uno de los bloques de De aquí de la chimenea Vámonos a la casa Me voy a dormir Y me voy a traer una cama Aparte Me voy a traer una cama Para Para poder dormir también Allí en la aldea En lo que será Mi futura casa Vamos a dormirnos aquí Y Vamos a craftear una cama Para llevármela De aquel lado Digo ya hay que irse preparando Para lo que será El futuro De Epsilon Su futura familia Futura casa Futuro todo ¿Dónde tengo La lana? Aquí está la lana Simplemente necesito Madera Ahora Pues creo que es todo Voy a guardar Toda la basura Que tengo aquí conmigo Las papas Las plumas Los huesos La carne La carne de zombie Estos bloquecitos No sé ni siquiera Que son Pero son los de la colmena Entonces los voy a guardar ahí Esto lo pongo acá Esto lo pongo acá Acá Y Aquí voy a guardar Esto Si Perfecto Estamos guardando las cosas Para tener todo bien Organizado Llevo suficientes cosas Como para craftearme Una cama De aquel lado Y ahora si Vamos a la aldea otra vez A la Aldea Listo Vámonos Vámonos Es hora de conquistar Es hora de que Epsilon Se ponga Se ponga de conquistador Tengo que ir a la casa de Bulma Obviamente Obviamente Primero Ey ¿Tú a dónde? Sígueme Sígueme ¿Por qué de pronto No me estás siguiendo? Ven para acá Eso Tú debes quedarte aquí Quédate aquí Digo No es como que no tenga a mi esposa A mi futura esposa Ya la tengo Preparada De hecho se perdió la otra La rubia La rubia también Quién sabe a dónde se fue Espero que al haberse teletransportado No la hayan matado Espero que no sería muy triste ¿No? Que lo hubieran matado así de fácil Hola Bulma Vine a visitarte a tu casa ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no? Porque te tengo un regalito Mira Regalo Toma Otro regalo Toma Y otro Toma Ahora sí Interesado Estado interesado Y personalidad Avaricioso A ver Ahora sí Si le digo una broma Dice Esa está bien Has oído El de las vacas Creo que ahora me va a querer Para siempre ¿No? Coquetear Dice Qué adorable Me tenías en el bote Desde el principio Pues no es cierto Al principio andabas de enojona Mira un elefante Uy un elefante Y la rubia ¿Dónde estará? ¿Qué pasa? Tengo la curiosidad Tengo la curiosidad De qué pasa Si coqueteo con dos chicas Al mismo tiempo Voy a hacer como que Un rompecorazones Para al final Tener De dónde escoger Al final voy a tener De dónde escoger Pero necesito A la otra chica ¿Dónde está la rubia? La rubia La rubia ¿Y la rubia dónde está? ¿Alguien la ha visto? Oigan Una chica rubia Bonita Aquí está Ya la encontré Olvídenlo Olvídenlo Ya la encontré Sígueme Tú vas a venir Para este lado Vamos a guardarla En el harem Vamos a guardarla En el lugar En el que guardo A las chicas Digo No es que sea trata De blancas Mírala Se teletransportó Solita Ya sabía A dónde tenía que ir Aquí Te quedas Y le voy a poner Establecer hogar Para que siempre aparezca De este lado Y esta también Establecer hogar Para que siempre aparezca aquí Porque ella también Se fue hacia otro lugar Y creo que me voy a traer También a A Bulma Porque voy a coquetear Enfrente de ella A ver si se enojan O a ver qué hacen A lo mejor se desgreñan O algo por el estilo Sígueme Sígueme Para que les arregle La puerta en la cara Perdón Perdón No es por ser maleducado Pero así son las cosas Del día de hoy Hola chaparrito Métete Mira bien chiquito Y todo Pero trae barba Chaparrito Y todo Pero el niño Trae barba Y la fregada Bulma De este lado Bulma Por aquí Eso Aquí quédate Bien Aquí paradita Establecer hogar Perfecto Y ahora Vamos a coquetear Vamos a coquetear Con esta Tenemos unos lingotes De oro Interactuar Vamos a ver Qué tanto me quiere Dice Ey Qué alegría verte Dice Bulma Eso lo está diciendo Bulma Pues claro Ella me ama Besar Abrazar Regalo Toma Estado tonto Vamos a darle Lingotes Qué Dice Este no es un buen regalo No gracias Le estuve dando lingotes Hasta que me odió De veras Broma No eres el más divertido Del pueblo Charlar Querido Puntamano A ver Otro regalo Tal vez Uno nunca sabe ¿Por qué me das esto? Pues si no lo quieres Regrésamelo Y ya No quiere Ya Llegó un punto En el que ella Ya no me ama Entonces Supongo que mi esposa Será Bulma La minero Solo en cines A ver ella Catherine La arquero Vamos a darle Un regalito a ella Una broma Dice A las ovejas no les gusta Perder su lana Por eso es gracioso Claro Es gracioso Soy graciosísimo No sé por qué La otra no me quiere Toma Dice Ala Siempre quise uno de esos Qué bueno Porque conmigo tendrás muchos Una broma Dice Ey No hables así de mi cerdo Ya Tan rápido Empezamos con esas cosas Voy bastante bien Aunque me di un golpe En el dedo A levantarme Ok Vamos Vamos progresando Con ella Contar una historia Eres horrible Los creepers También tienen sentimientos Ok Y si te doy un regalo Caray Epsilon Gamex Eres un muy buen amigo Gracias Un regalo Para mí Qué bonito Pero ya no le aumentaron Los corazones A pesar de que O sea La única Y más interesada De todas Fue ella Fue la única Con la que Con la que Funcionó Lo de Lo del oro Ahora imagínense Si le hubiera traído Diamantes Se hubiera vuelto Loca Por completo Con ella Si puedo coquetear Todo lo que quiera Miren Coquetear Dice Eh tú Para ser tan mono No entiendo No entiendo Es que son frases Españolas Y la verdad Yo me confundo Si en verdad Le gusto O no No entiendo Muy bien Esas frases Pero supongo Que sí Porque le están Saliendo brillitos Entonces debe ser Algo bueno Ahora lo que Tengo que hacer Es Como que Terminar de construir Lo que sería Mi casa Terminar De construir Lo que sería Mi casa De qué manera Lo haré Voy a completar esto Como el techo Si Creo que así Lo voy a completar Como si fuera un techo Voy a poner una escalera De este lado Hacia el segundo piso O sea Algo más o menos así Miren Chequen Vamos a poner Algo Así Así Quítate Mono Estás atravesándote En la cámara Caray Algo aquí Y de hecho Ya con esto basta Con esto basta Aquí Esta parte del techo La voy a quitar Porque todo esto Lo vamos a cubrir De madera 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 Y el tecado Pues obviamente Perdón señor Perdón Con la novedad De que ahora llueve En Epsilon Disculpe ustedes Que estaba trabajando Y me caí El menso de yo Me caí Mientras trabajaba Quitamos todo Todo Lo bueno es que traigo Esta hacha Que quita los bloques Rapidísimo Rápido Vean Chequen ustedes mismos Chequen ustedes mismos A la velocidad A la que voy quitando Los bloques Va a ser de dos pisos Esta casa No va a ser muy grande Porque nada más Es como que para tener familia Y se acabó Aparte estos bloques Que estamos quitando Los podemos reciclar Así que está Bastante Bastante bien Obviamente también En este sitio Voy a tener cofres Oh que la fregada Otra vez me caí Me lleva Me lleva Me lleva Que me lleva Que me lleva En algún punto Me voy a llevar A mi familia A la casa A la casa La flotante Porque acuérdense Que queremos Hacer una aldea Y si no me llevo A mi familia Pues por lo menos Me llevaré A otra gente Ya será el colmo Me llevo A otra gente Pero a mi familia No Oiga señor Cáigase Ande Ups Perdón Si le dolió Creo que si le dolió El trancazo Perdón señor Pues es que está estorbando Que quiere que yo haga No debe de estorbar Cuando los hombres Trabajan Caray Y ustedes Por qué se suben Como por qué caramba Se están subiendo Arriba de mi casa Quien les dio permiso A ver Quitamos esto Esta ventanita Ya no se va a ocupar Así que la La quitamos Y quitamos estos de acá Bien La casa de la familia La casa de la Y eso está bueno Porque ahora tenemos Que amueblar Nada más una casa Mucho más pequeña Que Que la otra Así que viene excelente Viene de maravilla Me va a gustar Me va a gustar La vida En la aldea Ahora con los escalones Que agarramos Vamos a ponerlos Justo aquí 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 Bien Y esta sería La subida Al segundo piso Oigan ¿Acaso me hice daño Cuando me caí? Uy Ya me hago daño Antes no me hacía Antes no me hacía daño Y ahora sí ¿Pero qué? ¿Qué estaba pasando? Entonces era como una especie De bug Eso de que antes me caía Y no me afectaba En lo más mínimo Bueno Voy a construir El segundo piso De piedra también Creo que sí Lo voy a construir De piedra Para que sea Más resistente Entonces vamos a la casa Y traemos un poquito De piedra Listo Ya tengo la piedra Y vamos a empezar A construir desde aquí Creo que voy a quitar Estos bloques Para hacerlo Algo así La entrada Será por Este lugar Vamos a hacerlo Algo así Miren Vamos a poner Como que una doble entrada Oiga señor ¿Por qué está estorbando? Ya cáigale ¿No? Ya estuvo bueno De que esté Miren No me está dejando Poner el bloque señor Esta gente Que no No deja trabajar A los hombres Trabajadores Ah ya se hizo de noche Gracias Hasta que los dioses Debsilan Me ayudan Me ayudan en algo Normalmente siempre Me Me quieren asesinar Pero esta vez Se pusieron bondadosos Y amables Vamos a ponerlo aquí Para comenzar La construcción Aquí Esto sería como que La entrada Sí Sería como que La entrada Así Así Algo así De dos bloques Bien 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 Oiga Uf Les tengo que ayudar Si no los van a matar Si empiezan a aparecer Mobs demasiado fuertes Los pueden matar Así que Hay que irnos con cuidado Yo desde aquí Los defiendo No se preocupen Con que no hay un evento De esos locos Que suele haber De repente Creo que todo estará Todo estará Bien Hasta donde está la piedra Si Está por aquí Entonces tengo que quitar Todo esto Todo esto habrá que quitar Ah Que la no se atraviese Porque lo voy a golpear Con mi hacha asesina Lo puedo golpear Con mi hacha asesina Así que no le recomiendo Que se esté atravesando Señor Vamos Aquí 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 Nada más vamos a construir El segundo piso Y ya después Lo vamos a amueblar Y toda la cosa Igual y lo hacemos en directo Igual y lo de la amueblada Lo hacemos En directo Para no tardarnos Ahorita mucho En lo que sería La construcción Y ya teniendo amueblado Todo Voy a poderme casar Si Que ese es el sueño De todos Es lo que ustedes quieren Desde hace 400 capítulos Atrás Que yo ya me case Lo que yo digo Es cuál es la prisa Cuál es La prisa No hay prisa Por lo menos Yo no tengo prisa En casarme Yo me quiero tomar Mi tiempo Mi tiempecito No me presione Yo me casaré Cuando yo esté preparado Para eso Ahora Aquí Aquí Hay que elevar Un poco más El Para el techo Porque si no Va a quedar muy junto A mi cabeza Entonces sería algo así 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 Más o menos Con esta altura Me siento Me siento tranquilo Me van a raptar Si me rapto un pájaro Con eso de que ya me hace daño La caída Cuidado eh Que me puedo morir Ahora soy más vulnerable A las aves Antes no les tenía miedo Pero ahora sí Ya les tengo un poquito Por el hecho de que Ya veo que me afectan Las caídas Entonces hay que tener cuidado Con todo eso Esto sería más o menos así Listo Ahora nada más Hay que construir El techo Listo El segundo piso De la casa Está Construido No se ve muy elegante Que digamos Todavía le faltan Muchos detalles Por hacer Supongo que lo haremos En un directo Ahorita por lo pronto Nada más era Como que para tenerlo Listo ¿No? Como para reclamar Este sitio Como mi casa Si Y para que los aldeanos No estén entrando Y saliendo de mi casa Voy a poner una puerta De metal Y de esa manera Ya no van a poder salir Ahora Voy a craftear Lo que será mi cama Que la voy a poner Aquí También tengo que poner Un acceso No se si poner mi cama En la parte de arriba Creo que si eh Mi cama la voy a poner En la parte de arriba O sea Y la mesa de crafteo También La voy a poner aquí Aquí ponemos Estos tres bloques Ponemos estos tres bloques Tenemos la cama La ponemos acá Oh Ok 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 Es que apareció una Se vuelve loco Mi mono De repente Cuando aparecen esas cosas Hacen que te muevas Todo raro No se porque No se porque Necesito un cofre De enderman Oh Explosiones Explosiones Escuché explosiones En algún sitio Porque de pronto Mi mono se tambalea Cuando me caigo De un sitio De un sitio alto Oh y estos los tengo Que matar Porque me dan Me dan nivel de cazador Entonces se mueren Se mueren Usted también Muérase ya Donde esta el del nivel De cazador Ahí esta Nivel 9 de cazador Excelente Vean como mi mono Se empieza a tambalear Vieron que había un tipo Allá que estaba entrando A mi casa Es lo malo De vivir en una aldea Que la gente No tiene respeto Por la privacidad De los demás Hasta son capaces De que utilizan Mi cama Son capaces De que un día Voy a llegar Y van a estar Acostadotes En mi cama Como si nada Ahora me llega La duda Es de donde salió La explosión Espero que no haya sido De aquí adentro Y que hayan muerto Todos incluyendo a Bulma Y no No es así Hola Bulma Coquetear Eh tu Para de ser tan mono Ah es que dice Para de ser tan mono O sea para de ser tan bonito No A lo mejor Creo que eso es lo que quiere decir Para de ser tan simpático Porque me estoy enamorando de ti Enamórate Por mi no hay problema También necesito construir Una caballería Algo que también vamos a hacer En el directo Será construir una caballería ¿Para qué? Para mis caballos Lógicamente Lógica Pues hombre Eso ni siquiera se pregunta Eso ni siquiera se pregunta Es lógico Una caballería Para mis caballos Para mis caballos Esto estaría así Así Y Vamos a cerrarlo Porque Alguien podría caerse Digo esta gente de De las aldeas Son tan mensos Que Que se podrían caer En cualquier instante ¿No? Entonces Vamos como que Como que amurallar esta parte Así 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 Bien Oh se me acabó la piedra Otra vez Así Y para amurallar la aldea Señora Quítese No esté estorbando Caray Mírala Les digo Que esta gente De las aldeas Me van a desesperar En algún punto Me van a desesperar Y capaz que termino Matándolos O yo que sé Pero de que me van a desesperar Lo van a hacer Por aquí se puede caer alguien Entonces Ponemos un bloquecito aquí Listo Esa prueba de idiotas ¿Dónde está Kleto? Para Para hacer la prueba de obra Creo que no está aquí Ahora que ya está más o menos Hecho lo de la casa Señora Se va a caer ¿Eh? Hágame caso Que se va a caer Bueno ya si se mata Pues será un Un tonto menos En la aldea Ahora lo que voy a hacer Es conseguirme A mi mascota El elefante ¿Se puede domesticar? Si le doy click derecho No Hay una forma de domesticarlo Creo que tiene que haber Uno bebé a fuerzas Tiene que haber a fuerzas Un 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 elefante bebé Para poderlo Domesticar Yo por lo pronto Me voy a conseguir un caballo Que será este Y se va a llamar Caquita Si Me gusta Caquita ¿Por qué? Porque es color caquita Simplemente Se va a llamar Caquita Este caballo Míralo Que bonito Todos los caballos de aquí Van a ser míos De hecho Me parece bien la idea Los voy a domesticar a todos Y todos me van a pertenecer Tu también Perteneces a mi Este Crema agria ¿Por qué? No sé Se me ocurrió Cada caballo va a tener su nombre Aquí tenemos a otro moteado Este se va a llamar Moteado Bien Voy a conseguir un montón de caballos Para en algún momento Hacer las cruzas Para poder conseguir Necesito la cebra Claro Falta la cebra Todavía Lo malo es que todos los caballos Son repetidos Pero mientras tengamos la cebra Creo que no va a pasar nada La cebra ¿Cómo se doma? Olvidé ¿Cómo se domestica la cebra? Creo que ella es con una manzana No ¿Con una zanahoria? Creo que la cebra Es con una zanahoria Con una zanahoria dorada ¿Con papas? No Papas no Papas definitivamente no Creo que tendría que traer unas zanahorias Para domesticarlos Y también tengo que craftear la mesa Digo la La silla de montar De ellos Que se craftea de la siguiente manera Silla Ah caray Montar Mount En inglés ¿Cómo se craftea la silla de ellos? A ver Tengo que encontrarlo Debe estar por aquí O si no lo checo Yo Fuera de cámaras De todos modos El capítulo Ya está por terminarse Voy a checar Cómo se craftea la silla La voy a tener lista Igual hacemos un directo Después de De grabar este Este capítulo Hacemos un directo Y Y nada Pues terminamos de construir la casa Crafteamos las sillas de montar Hacemos el establo Para los caballos Guardarlos ahí Que hagan sus cositas Hacemos el picadero Y todo Que todo salga Excelente ¿No? Sería un buen plan A mí me parece un buen plan A mí también A mí también me parece Un excelente plan Ya pollo Estate quieto Quieto pollo Quieto No me estés dando lata Bueno señores Pues yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima Chao Bien Las redes Cancelar Ok Ahí sí está Las redes oficiales Están aquí en la parte de abajo Para que no se dejen engañar Por cuentas falsas De Epsilon Gamers Los únicos medios Por los que yo hablo con ustedes Están aquí abajo En la descripción Así que bueno Para que compartan los videos Con sus amigos Recuerden que en la pantalla Les están apareciendo Algunas sugerencias De videos Que tal vez Podrían interesarte Dales una oportunidad Quién sabe Igual terminan gustándote Quién sabe Si no le das una oportunidad Nunca lo sabrás Mis botas Se están Destruyendo Tengo que irlas a reparar Con urgencia Con urgencia Urgente Sí